IRIKARI YORIKURU Anoche yo vió a la monaguilla Yo vió a la monaguilla A propósito de El especial Barrios Peligros ¿Cómo está compadre? Muy bien carnal, un poco malito de De la nariz ¿Qué te pasó? ¿Te la volteaste? No, no Que ya se enojó el compa Del que me dijo, eh, ¿pa' qué te peinas wey? Y le dije, pues tú te la volteas Y le dije, es que está muy buena wey Eso está muy chido Ese pedo, ese rebane Me quisiera voltear la nariz Para que no más caiga No, fui al pinche machaca Y no, me chupó La bruja carnal Estaba chido el festival Se veía bien ricarda la Belinda Oye, que ricarda, es que siempre he dicho Y con todo respeto Es una mamá, prendió más la Belinda ¿Qué le hará a los vatos con los que sale? Yo siento que le ha Hace cuenta que es una mente El peña aquí Los huevos aquí Y viéndole a los ojos Sí, güey O sea, yo creo que te vea O sea, que te la esté mamando Y te vea a los ojos, güey No te la jala, te ordeña Te reto a más de un minuto sin eyacular Claro que sí, güey Claro que sí Pero bueno, mi respeto es para Belinda Pero yo creo que es una profesional A las horas mamadas impresionantes Porque con el calor Y abrió Chris Angel Lupillo Rivera Lleva Chris Angel Lupillo Rivera Y Senodal Y Giovanni Dos Santos La verga, güey Algo, algo Y ahí va a haber Y ahí va un kilómetro Y está guapísima la vieja Sí, está Está el mero pedo Una uña, con una uña de acrílico así Y Oye, abrió con el zapito Para que Pero traía short Como sabía que venía a Tierra Caliente, güey No es su plaza ¿Sapito? Sí Traía Ya sabes cómo se viste, güey Ah, guapísima Está hermosa 30 años Tiene todo ya Todo No, todo en su lugar No, ya tiene más de 30 segundos No, trae como 33 Belinda, pero mi respeto por tu Es un Jetta 9 9-8 Con GT Ok, alterado, alterado Alterado con rines y todo Sí Huele nuevo todavía A un compa le dieron un golf GT Tres semanas ya Tres semanas y se volteó Se volteó a la verga Casi se lo lleva la bruja Pero bendito Dios No, por eso me doy el lujo de bromear No salió con Spirits 94 ¿Tú tuviste un choque fuerte en tu vida? Yo una vez En Chile Me metí al parque de España una vez ¿Andabas en la época de la cagada? No, no fue en estas épocas No, por eso, por eso Que se andabas Que se andabas Seguimos No, lo que sí me llama la atención es Yo recuerdo, por ejemplo, el capítulo pasado fue novelas Y Belinda salía en una En la de aventuras en el tiempo Y fueran mis primeras puñetotas, güey Medio gachotas Pero luego la cambiaron por Daniela Luján Y ya no se me paraba Nadie se la jaló con Daniela Luján Nadie Ya se me erectaba Pero no era el mismo así de que No irrigaba la sangre Exacto, exacto Pero bueno Yo creo que hay que pasar al tema que traemos hoy Hoy tenemos barrios peligrosos Yo creo que mucha gente nos ha criticado Adrián y a mí que somos clasistas Pero no Somos de barrio Y nos gusta burlarnos De nuestros mismos barrios Al Chile, mira, los dos tenemos historias de barrio Lo conocemos bien Claro Conocimos amigos que murieron ahí Somos clase media, hermano Y clase media Si me apuras Que nuestros jefes se dieron adelante Pero qué pedo Si se está grabando, hijo de la verga Hijo de su madre De esas que te dan miedo como Sí, que lleves media hora Y nunca se grabó nada Cuando grabas a estas mamás Sí te da miedo que de pronto El que está grabando te diga Carnal No se grabó Y no te vayas a cagar No te vayas a cagar Pero lo vamos a sacar para el canal 28 Con el mimo De 28 Porque no se escuchó ni verga Fue puro Ay, bueno, ve Empezamos con lo primero, compadre Barros peligrosos Barros peligrosos Hay gente hija de puta Que hace esto Que es llenar de cemento Botes Para que la gente No se estacione en su lugar Pero yo digo A ver, hijo de tu chingada madre ¿Por qué no agarras el cemento Para zarpear tu casa? O sea, tienes la pinche casa en obra gris Y te gastas cemento en tinas Para que no se estacionen Y no tienes carro, güey Pero viene desde el pensamiento Bien diminuto de No quiero que se estacionen En lo que es mi lugar Cuando, pues también Si te pones exigente en la banqueta Pues no es de nadie, ¿no? O no sé cómo está el pedo A lo mejor ya lo cambiaron Si no pagas Si no pagas exclusivo Exactamente Mientras no tapes La cochera Y aquí ya vamos mal Porque está amarillo Ya hasta ahora te puedes parar Ya valiste madre Y luego metes un pinche Ficus ¿A qué verga? No, y en CDBX Te ponen la araña Sí, güey Es una vieja Que te quiere quitar No Te la pone en el carro Pero sí, aquí la bandita Pone cubetas Pone esto A veces ves objetos Inverosímiles Así como No sé, güey Un burro O un anuncio de esos De cartón de Maribel Guardia O sea, pero ponen algo Para que no te estaciones Pueden ser macetas Pueden ser un burro De esos burros De esos burros de madera, ¿verdad? Sí, te mamaste Como una banquita así Estilo medio, güey ¿Qué más? Ponen conos Oye, ponen conos Pero esto se me hace Demasiado naco Y sobre todo Esto es muy de colonia Bajo pobre Que se levante la banqueta Por una raíz de un árbol Nunca vas a ver Una colonia En Batallón de San Patricio No hay esto Pero en colonias Media alta Sí, o sea Los árboles Siempre hay un árbol Hay árboles en todos lados Que levanta una pinche Aquí, mira Nos avisa Este, por ejemplo Está lleno de cemento Este se ve que es Barrio Malandro Por esa práctica Ahora sí es cerca del estadio Acuérdate que cuando hay Un estadio cerca Se activa ¿Qué negociación? Tienes cuatro de frente En tu casa Y estaciones dos Dos carros A cincuenta bolas No, no, güey Doscientos pesos Cada sábado Hay gente que murió Y este murió de hambre Después de que quitaron el deck Porque era su modus Vivendi, carnal O sea Se llevaban su buena lana, carnal Oye, y cosas de barrio Es que En el porche En el barandal Este una lona De Anita González Sí Al chile también es común Que O de este Que se dejen seducir De Fernando Lozano Bueno, a mí Anita Me pidió el paro Y sí lo puse Mi jefe me dijo Seguro, mijo Este distrito Siempre lo gana el pan Le dije al chile La Anita sí trae, jefe Trae con queso Y bolas Le dimos ¡Bolas! Qué bueno que la pusimos, güey La pusí Y ya me está tramiteando un putero No, 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 no Este, pero bueno Después A Anita nos mandaría la chingada ¿Qué otra cosa aquí te avisa Que este barrio es malandro, carnal? Que le pongan Esta pintura blanca al árbol, ¿no? No, ¿verdad? No, esa es la Esa pintura es para que no se suban las hormigonas Mira, si hay carros 2003 O traídos de Reynosa O son carros que ya el foco es amarillo Son chocolates Sabes que es un barrio peligroso Sí O sea, no vas a ver un pinche carro 2022 Son rampitas Esas rampitas avisan, ¿verdad? Oye, Jaime Que es un güey Que es electricista albañil Y el vato es tablajero El vato trabaja en Smileburg Nada, ya estoy diciendo mucho Aquí no se alcanza a ver Son dos para que suba el carro Sí No, es para que suba el carro, güey Aquí sube el carro Es para que suba el diablito Es correcto Alguien dijo Métele cementito Ah, porque ese es depósito Ese es un depósito también Que también más adelante Seguramente lo abordaremos Saludos al depósito Don Miguel El mejor depósito De Colonia En Santa Catarina Cheve Fuera de horario Y cigarro suelto también Máquinita para ludópatas Promoviendo las buenas costumbres Las buenas costumbres Aquí arriba No hemos visto Pero seguramente Hay un perro ladrando Hay un perro ladrando Ese perro también es clave Y un hijo del señor Que vive ahí Que está loquito Y tiene 36 años No trae camisa Anda en un pantalón Todo cagado Y le dices ¡Chengas a tu madre, Willy! Estás muy cabrón Estás muy cabrón, güey ¿De dónde sacas? O sea, el chile no Tanto nada más Me refiero a O sea, sí Como que los vas guardando En tu cajón, güey ¿De dónde identificaste eso? Es que siempre hay un loquito Es estudiado No, así, mamá Tienen una historia De que se quedó así Porque es lo que las jefas usaban ¿Por qué se quedó así? No, nunca Las típicas Se cayó del primer piso Una peda Y quedó sonso Lo atropellaron Y dicen que En una pelea Ahí hay un churubusco Lo agarraron a vergasos Entre gente Y se le desconectó el café Y el papá lo tiene allá Y lo alimenta con menudo Y le fían Le fían en el depósito Si él llega, agarra una caguama Y se vuelve así Es honesto, es honesto Dijo llamadas Dijo, nadie te habla Y se vuelve así Es más, es justamente El que pone los botes, güey Es su jale No le puedes pedir más Y tiene un chingo de vergasos Se llama normalmente Rubidio O Heraclio Tiene un nombre así Medio rarón Exoticón Y trae un tatuaje verde Que dice Esmeralda Que era una vieja Que él traía, güey Pero la vieja también La atropellaron Y quedó pendeja Ahora Está levantada Allá por último Está levantada la banqueta, güey Si te fijas aquí Sea plana O sea Ahí la cosa no está tan bien hecha O sea Desde ahí te avisa Bueno, vamos Con la seguridad del barrio Esto Esto es la seguridad del barrio Quien es de barrio Alguna vez vio Que había Te estás nombrando Pues un chingo de Mínimo le buscabas El vidrio transparente No, el de la coca Sí, güey Para que se vea Pero Como la Dicen que la naturaleza, Adrián Va adaptándose A la evolución, ¿no? Este pedo Llegó un momento En que los pinches morros Se hacían curtidos de piel Ese chavito que tiene El codo Rasposo Rasposo Y polvorón Pisaban descalzo Y se cruzaban a la verga, güey Ya Como maestros chinos Que dominaban así Caminaban por leña prendida Y se regresaban con la tele Y podían pisar ahí Un cotorreo Parkour ¿Qué tuvimos que hacer? Meter pico de alambre Más Cerca Pero ahora ¿Qué tanto funciona Este pedo? O sea, si Según yo Si le das Al ladrón huevón Si es el primer Como filtro para Ya está Sí Te la valgo Porque el ladrón Como que le mide, ¿no? Ve la cámara Dice, no Ve el perro Dice, tal vez Pero ve este pedo ¿Y qué dice? Que puede haber algo De valor O sea Puede haber algún estéreo En la casa Pero no tanto De plasma ¿Qué está protegiendo A su familia con esto? O sea, también No es más Taz ¿Y le pones qué? ¿Cemento? O sea, no te cuesta mucho ¿No, güey? Le pones un colchón Avientas un colchón Encima de esto Y te pasas O digo No estoy diciendo Cómo robar Pero así lo hacen Sí, sí, no mames O sea, no detiene a nadie Es a lo que voy, güey Pero es como que Pero sí te indica Que adentro A ver quién Pueda combatir Sí O sea, sí Que es bélico El que está adentro Ya Sí, que el vato También se dedica A ese pedo A robar Que te indica Que el que adentro Está dispuesto a combatir Sí Ahora El cabrón Que en su casa Tiene una En la puerta principal Una malla mosquitero Y una Una mesa Una silla de Coca-Cola Fuera ¿Sabes que ese es El ladrón de la colonia? Sí, sí, sí Porque es el que está viendo Como que la rutina De todos Sí El que esté pintada De rayados o tigres También Pero toda la colonia Sabe que él es el malandrillo Incluso si se robaron algo Vas y se lo pides Se lo pides a él Porque también está Esta idiosincrasia De que si van por ellos Los polis Las primeras que los sacan Son las jefas Son las jefas Mi hijo no hizo nada Y bien mal Roban Con todo respeto Roban algo de 50 No De 8 mil pesos Y lo van y lo empeñan en 60 Un estéreo, güey O sea Es así Con todo respeto Padre Ahí te dejo unos Jordan Ahí pa' la piedra Una piedrita Ya me voy Sí Mira Mi mamá tiene una licuadora Una piedrita Ya saben Y o sea Ya está acomodado Por hecho Que te va a robar Y es la cuota Que le toleras también Claro Incluso el del depósito Sabe que se pancha A veces cuernitos Tía Rosa Y todo ese tipo Porque hay un tipo de ladrón Que bueno Que roba huevos de oro En Francia En el Museo del Louvre Es correcto Pero el ladrón de nosotros De parros Pesados Así Se roba cuchillos Tenedores Sí Cosas de pendejas Sí Lo agarran Lo agarran Al vato Está abarrado Llega Sí Como si fuera un cleptómano Pero a lo pendejo Sí Llega a telediario Y en la cajuela Del canal 6 Está 60 pesos 20 en billete Y lo otro en moneda Sí Una mayonesa Con el dedo metido Así como que le metieron Un cuchillo Con el que le voy a robar El cuchillo Está verguiado Así de que De los lados Y se robó un celular Pero un Un alcatel Así Un celular que no jala Que era de Wendy La que vive ahí en ese colón Es una mamá Que estuve Roban por robar No hay No hay un móvil No hay un porqué Siempre El chiste es malandrear Y es eso Y desde chiquillos No tienen consecuencias Pero bueno Este es un clave También que estás Como en colonia malandra Cuando te encuentras Una pared con esto Una pared con esto Vamos con eso La famosa varilla salida Eso lo contaban Un chiste Que siempre hay una señora Que le dice al albañil Déjame la varilla salida Claro, claro Porque este año Que viene con la tanda Voy a hacer el segundo piso Metemos un Un techito Un bañito aquí Que es lo mismo Que decirle Ya me voy a portar bien O sea Sabes que no va a pasar No va a pasar nada Y hay dos No se hace nada Esta varilla solamente Sirve Para amarrar la piñata En diciembre De un lado Y del otro lado Se sube un tío Y para que le pase Un accidente A alguien que siempre En colonia malandra No sabes cómo Pero un huerco Se clavó una varilla Y está rasposo el huerco Y puede llegar incluso Con una pinche varilla A la sala De que mira mamá Y la mamá no se va a alarmar La va a llevar al IMSS Ahí en la clínica de ahí Tan como normalizada También la malandrería Y bueno Estas varillas También son Pues donde se cuelga Uno también Pones esos cables Donde cuelgan los tenis O puedes poner en esta varilla Una bandera Un tendedero Un tendedero O una bandera De algún equipo de fútbol Una bandera De un equipo de fútbol También Es común ver en colonias Malandronas No solo banderas Así como físicas Sino pintadas Las paredes De Ladrón de mi cerebro Y el acento Se lo ponen en la N Lo cual si Ladrón De mi cerebro No sé si No saben ni que pedo Pero si es parte De estas colonias malandras Encontrarse con El fanatismo futbolero Yo te voy a contar El otro lado De esta varilla Cuando la señora Vendió oro Se metió a comprar Se metió a comprar algo Te has armado otra vez No Una la traje Traigo ahorita nomás Esta es una cortita Ah te mamaste ¿Dónde compraste? Pero en Walmart Si Es una Es una cajetilla de cigarros Que se convierte No te pases Verga Como vergas Y como dispara Pero a ver Bueno Déjame Como en el chacal Déjame agarrar la cajetilla Y dispara Si viste el chacal ¿No? Si Te acuerdas cuando Jack Black Ajá Si se llama Jack Black ¿No? Si No viste el chacal No viste No viste el chacal Wey De Bruce La mejor de Bruce Willis Y es mucho No 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 La puse al revés Ahí va Cuidado ya Son deditos La LOL Le voy a dar Al lado De Malboro Espérame No No me saques un pedo O a tu dedo ¿Qué estás llamando? ¿Ahora con qué me voy a puñetear Iván? Mira No te preocupes Ten Rollo Creo que puedo continuar Creo que puedo continuar Creo que puedo continuar ¿Estás bien? ¿Estás bien o no estás bien? ¿Crees que si abro Urgo en lo que hay dentro Puedo encontrar cosas? Vamos a ver Porque ahorita ya Los cigarros nuevos Vienen con un moño Ya sabía No me voy Bueno Bueno Ah Pero te voy a decir una cosa ¿Qué nos falta? Si este pedo La señora Llega a triunfar Porque le dieron un aguinaldito Y le dieron así Hace un segundo piso Sí Para poner a su hijo Mongolito Al chile Como en el capítulo De los Simpsons Que avientan Al hermano del bar Para arriba Al ático Al Hugo Al Hugo Un techito Y ya Ahora también Dicho sea de paso Se autoemplean Porque Muchos Son tíos Los que avientan Esta construcción No creas que estos güeyes Un contratista No no carnal O sea Estos güeyes Son los mismos Que se levantan A seguirle a la casa No hay que te dicen Pinchale dos caguamas A mi tío Y te echa la placa Es corrión Te echa la placa Y un domingo Dos caguamas Dos caguamas Una carne Pura flechita Te avientan Toda la placa Claro que después En un año Le estás hablando Al arquitecto Quejándote con Javer Porque se te cuartió El techo Pero la placa Te la hizo tu cuñado Lo chido Ahorita está en el bote Lo chido De estas colonias También es que Duermen No con la puerta abierta Pero en las tardes Si está abierta O sea Se respira hasta Un ambiente más seguro Porque Pues como en la granja Sanguinaria Nadie es pendejo Nadie va a ir a meterse A robar a las Del carquis O sea Sabes dónde Incluso hasta Los mismos rateros De ahí Si se ven Que se meten otros Vale madre Hasta eso se respetan Hay códigos Y a veces Estás más seguro ahí Y hay códigos Hay muchos códigos En las colonias Eso también está muy De que se acaba El cemento Y lo hacen así Y están unos zapatillos Todos tierrosos De la Este tipo El blog Ese tipo de blog Este tipo de blog Es muy común De Zacatecas Canteras De allá Donde hay arcilla Si lo traen Lo traen así De mina De adobe Es de adobe Una mamá así Que más fresco Pero bueno Nos andaremos pasando de verga No va Para nada Es comedia Todo esto es comedia Es correcto Jijiji Cuando tú estás En una secundaria Lo decíamos ahorita Que tiene un hombre De un vato Que no sabes Qué hizo en la historia Cuídate la verga Cuídate la verga Sabes que puede salir Filereado Todavía Por el maestro Todavía es peor Que sea telesecundaria Ojo Si es telesecundaria Ya valiste verga O sea Cuídate Pero cuando exactamente La secundaria trae Teófilo Ramírez Que no te viene a la mente El libro de historia No lo conectas Dices tú No vienen En la historia Rubén o Román Romano En esas aunque estés Incluso Por ejemplo Todos los morenos Que parecen más Blancos que morenos Esos ahí les lleva A la verga O sea sigue siendo moreno Pero ahí eres güey Eres un blancote A la verga güey Entonces Ahí sí te tienes Que andar con cuidado Hay alumnos descalzos Hay alumnos que acuden Con tijeras Puntiagudas Con fileros güey Hay alumnos Que fueron vestidos En tiendas Que no sea recta Sí Que anuncia el asturiano Y le mando un saludo A los asturianos O a Rubén Porque son amigos Pero sabes que La mamá compró Las calcetas En gongón Las tres bolsas De gongón De gongón No se enoja la señora Ya me odia A mí la señora No es cierto La falda Las calcetas Los zapatos Y la camisa Todo por 75 pesos Eso no es amada No Obviamente a los tres días Se empieza a disolver la falda Como si fuera papel macho Está chido Todo este pedo No lo tomen a mal Es meramente una observación Yo estoy en una escuela De esa escuela Que llegabas Y en la malla ciclónica Ya está boluda Porque hay Hay un chingo de pullas Le pegan con la De cañonazo Te estás mamando Y güey Ah como te la entregaron Así el diseñador De mayas No no Así quedó Así es Así quedó No así Y que está cortada Ya por malandrería También De esas Si te has dado cuenta Que hay Hay secundarias Que los Los bebederos Este Son así De concreto Y nomás es pinche Agua dura De pozo Como no O sea Si es vertical Pero es lo que te digo Tú vas a una secundaria chida Le picas así abajo Y lo Sale el chorrito Si Y viene uniforme El chorrito Acá sale un pinche Chorro de noria Si Si Un chorro duro Y sabía Sabía tierrosón El agua pero chida Si con zinc De esa que estás todo Pinche chamagoso Con el sol Jugaste un vergo Pero esa agua te sabe A gator y de uva Mamalón Y que le tomas Como perro Eh no Ahí que se ponga A jalar la Sí Ahí más o menos Nos tiras el paro Hay raza que se hace Con un ojo Donde le abre así La pinche Abre la válvula Si Y que es una llave Normalmente Que está medio Semi oxidada Güey Y que está difícil De dar la vuelta Al grifo O incluso Trae un desarmador Que tú le tienes Que girar Güey Para que salga La mamada Vato Es increíble Es increíble Y luego Es uniforme También muy Muy de escuela Malandra Sí Siempre Es uniforme De que De presidario Saben que ya Lo están vistiendo Como que se van a ir Al voto En un día Sí Pero 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 Las chavitas De colonia De barrio O sea De barrio peligroso Trae la playera Y se le nota Atrás de Pepe Ochoa El candidato Pepe Ochoa El interior Pepe Ochoa Verde ecologista Así Así te dabas cuenta Que no había rigor Y que ese güey Venía de Colonia Malandra El que se ponía Camisa Que no era Blanca Completamente Abajo Decías Este vato Este vato Va a acabar En la tutelar Y también La morrita De acuerdo a Cómo se ponía Esta falda Te avisaba Si se iba a embarazar Antes de los 16 Al chile El chile Fuera de pedos Entre más abajo La traía Sabías que podía En un cebetis Ganar el Grado de honor Y pasar O sea Como en el Mario Bros Avanzar En chiquito Sin una vida Sin una vida Y en chiquito Cuando ya no traes Un guito Ya no traes Un guito O sea que sí Aquí se están peleando Esta morra Sí es súper barrio Porque se quitó Los dos zapatos Para meterse un tiro Es que No sé por qué Optó por Más cómoda Hay más agarre Hay más agarre Ahora Esta trae Tachones pepesa Sí La morra Trae unos pingo Unos pingo Trae unos pingo Qué verga Son unos Unos Pingo Güey Qué Qué es eso Güey Esos los zapatos Ortopédicos Ahora ¿Te acuerdas Cómo se conseguía Ese uniforme? Sí ¿Te acuerdas Que para comprar El uniforme Escolar Güey Era un pedo ¿No güey? Tenía Te mandaba Ah pero Una señora Es cierto Y hasta en el mismo Mercado de la colonia Que seguramente Tenías que ir a su casa Güey Y está en una colonia Más de la verga Que la tuya Sí Sí Y entrabas Y estaba el señor De lentes Sudado Con camisa De tirantes Pantalón De que jaló En la En el turno En la Así güey Y estaba sentado Así en la piche Talachando Haciendo una labor De talacha Güey Y la casa Huele a guardado Huele a guardado Y le dices Me presta el baño Y hay una cortina De una puerta Muro aparente Y no hay azulejo No hay azulejo No hay Sí Le está en obra gris El baño Y hay mo Obviamente Pared a veces En muchas ocasiones Color menta Hay fotos Fotos del matrimonio El vato tiene Mewlett Parece Gustavo Adolfo El de los temerarios Y eso nunca puede faltar Cabrón Del 15 años Y tienen un mueble Tienen un mueble Tienen un mueble De madera Pero no es madera Es de Triple De triple Donde está la tele Y está Una bocina Que cuando La prendes Es rojo Verde azul Rojo Verde azul Y luego morado Es Anoche Yo vi A la mola Aquí Va así Coordinándose Coordinándose También También El triple Se ve que Donde se ya se está Cuarteando Pero les vale Verga Les vale un kilo De verga Y hay un abanico Que está democratizado Como O sea Donde está Porque Por el movimiento Que hace Si le da Al papá Al hermano Cagapalos Y a la señora Entonces Ese pinche abanico Es clave Y hay que se come Hermano Si Hay que se come Uy no Te podría decir Que de las mejores comidas Es sopita de conchitas Nunca he estado Sopita de conchitas Sopita de conchitas Frijol en bola Mamalón Arroz Queso panela Fideo con carne Queso panela Tortillas de harina Taquitos de frijoles Con chorizo Se hacen un vergo Hermano Huevito Y el papá El sábado Llega medio pedillo Pero tiene un camarada Que tiene una taquería Y es un chico De papa de galena Con cebolla caramelizada Te estás mamando Y tacos de bistec Con salsa roja Y con salsa verde Pero me lleva dos Si bien este va a ser Nuestro capítulo Más polémico Nadie puede negar De algún lado viene Yo puedo Y tú también ¿Podemos hablar De esa colonia? Sí Yo lo he contado En este espacio Yo no estoy criticando Algo Yo lo viví Mi casa era jodida Mis jefes Son de la Nueva Repollo Huevo Nueva Repollo La Nueva Repollo Army Boy Venía artillero Era de Pónganos ahí su colonia De depósitos O sea Tú lo has dicho La chaparrita La protexa Comparé ¿Dónde la conociste? Ah pues En mitad de mitad Pero cuando ya Empezaste a ir a su casa Y dijiste chinga mejor No pues era lejísimos La neta Sí fue un pedo Al chile Yo mi vieja De Santiago Y mi vieja Era lejísimos Mi vieja No conocía la carne No conocía que era el cuerno No Y el sonora gril Hermano Con la chaparra ¿Sabes cuál es el lado más Cagapalos de ir? Que en Santa Catarina Y eso está chido Digo supongo que está chido La gente camina un vergo Se sale a caminar Entonces te salen niños Por todos lados Y en Año Nuevo Nunca se me va a olvidar Que casi atropello Uno Que estaba atrolando Cuetes Y salió debajo de un chasis Así a la verga Y luego salen perros Salió un malandro Hay de todo allá Pero sí estaba muy lejos Y eso era algo Que sí me Me podía Durante mi relación Cuando no andábamos Era la chaparrita A veces se me enojaba Pero yo cuando llegaba Pues me bajaba Y vacunaba a Don Miguel ¿Qué? Una rufles Una rufles Una rufles Un bigote Porque acuérdate Que en el depósito Venden cosas Que en los Eves Y en los Oxxos No venden Drogas Entonces La papita chip Adobada Ahí la encontraba Una coca De vidrio Hermano Fritos candy Y 10 pesitos Ahí a la maquinita En la que los pinches Cricosos Se ponen afuera Hacer tiempo Como 6 horas Siempre están Sabritas Y está Marcel Pero hay una marca De papas No, no No encantó Ni bocados Siempre en la esquina Hay una marca De papas De un vato Emprendedor De aquí De Monterrey Que es Papa natural Camarón seco Y cacahuates Es que wey Cacahuates con ajo Cacahuates con ajo O sea Obviamente la idea De rebanarla Pero está bien Verga Hacer clase mediero Entiendes eso Por eso nos damos lujo Y si al Chile Ahorita lo que estamos Diciendo mucho Lo identifico Y también se le ha dicho A la chaparra En la colonia En donde salen descalzos Y sin camisa Los niños ¿Quién lo autoriza? La jueza La jueza de barrio La jueza de barrio Que cuál es lo más poderoso Que tiene la jueza de barrio Tener en su teléfono El teléfono Del Pato Zambrano Directo a su casa Sí Te estás mamando con esa Le puede hablar también A Gilberto Marcos En cuestión de segundos A Gregorio Martínez Lo localiza todavía Por VIP Alguila Cortés Mira te voy a poner A ver si viste este video Si tú viste este video Seguramente ubicas A la jueza de barrio Esta señora Que se está a punto De aventar al Al Ah La que grita Eh me la pinche Esa es una jueza de barrio Vos Vos de líder Vos aguardientosa Así de La verga Y normalmente En las épocas Electorales Estas juezas De manzana Juegan un papel Fundamental O sea Si tienen poder Y la aplicas así Adrián Esta chica Es una señora Entre 57 y 60 años Que A veces más jóvenes O más jóvenes Pero está bien parada Ahí con la alcaldesa Y esa señora va Y te manda Una grúa A mover un carro Que ya está abandonado De Don Pepe Que está ahí Y toda La respeta Pero que no pierdan Los tigres El sábado Porque el señor Le mete una verguiza A la jefa A la juez de barrio Y eso le quita Respeto Le quita respeto Y le mete dos Tres vergacitos A la señora Y se escucha Tú pasas de un niño Y No me pegues José No me pegues Te están oyendo Que te escuchen Que se enteren Los vecinos Tendejo Me vale verga Nomás escuchas Pero bajito Me vale verga Y luego ¡Pum! ¡Ah! Ya no me pegues Y luego repete Le mete dos Tres vergazos Y ella grita Y luego pasan Como diez minutos Y luego pone Rolas de José José El señor O de Los Ángeles Azules ¿Va? Si me dejas ahora Y nada más Nada más Te asabas por la ventana Y se ve el calcetín Con jabón Ahí bien amarrado ¡Pum! Me vergazó a tuyo Oye pero ¿Qué mamá? Porque si le quita Respeto ante las demás Que están buscando Siempre ser Ocupar ese puesto Ser la líder Y en las discusiones De parque Hasta le llegan a decir A ti te verga Tu marido Te cállate el hocico O sea se le escapa eso Mariana tú cállate el hocico A ti te pega tu vato Y luego llega Qué fuerte Y mire Esta pinche vieja Dígale Dígale Porque si se enoja Si yo tengo basura Enfrente de la casa Exacto Pero dígale El niño ni es de ella No Traen el chisme Al dedillo hermano Sí Te mandan ¿Qué cosa? Te mandan la patrulla Ah claro Lo de mandarse patrullas En guerra de bocinas No bebé Este pedo también Es un arte Es un arte Subirle más ¿A qué hora vas a empezar? ¿Qué tipo de música? O sea En verdad En Juárez Este pedo es de Todos los fines de semana Y en varias colonias De Guadalupe también Es el señor Que ya llega el sábado Y que gana por semana Y le pagan el sábado Me anda reventando el chivo Y llega el señor Al depo Se compra dos caguamas Dos caguamas Ya van chanclitas Pero ya viene pedo del jale Porque se echó dos potes Chancla pata de gallo Chancla pata de gallo Pero tiene que ser pata de gallo Si no, no verguea Ese güey no verguea Ni es cricoso Si no trae pata de gallo Llega el señor Se sienta en su En su En su mecedora Y saca un vasito color Menta O azul O una de los Del machaca O del pal norte Así que O uno demole Pero siempre de que Sus hijos fueron a un festival Y dejaron el vaso ahí Se sienta el señor Y de repente Empiezan los vergasos Y nomás escucha Juan No te comprometas A mí me pelan toda la verga Yo estoy acá al lado de mi casa Dile a tu hijo Dile a tu hijo Que deje de fumar piedra Y luego Boom Se llega un vergazo Y llega la policía Y lo sacan a vergazos al señor Sábado Domingo Sale hasta el lunes No El domingo trae La culpa de la vida Y si sale Lo van a volver a verguear Los vecinos O sea Tiene que dejar que el lunes Se vayan al jale Y por ahí del viernes Volver allá a verse Con miradas Pero ya hay un tiro cantado ahí Ya hay un tiro cantado Con Alexis Que es un morrío Que vive enfrente de su casa Es muy Es Es muy común Es muy común Que Que si haya tiros cantados En las colonias malandras Que son históricos Que hay pandillas Y te lo cuentan Ese güey No se iba con aquel güey No Es que ese güey No vale verga Hay como un curso de inducción Cuando llegas güey Por esa calle No puedes pasar Ahí vive El crackis Que es el líder De los De los dragones De los dragones Los papes O de los chicanos O de algo Se pueden nombres Muy acá Los pinches Los inversionistas Los huepajé No, no Los huepajé Güey No, no Está bien verga La vida malandrona De barrio Y sabes que en la calle El güey que le va bien Es el vato que tiene una van Y un carro del año Y dice Es que ese vato Lleva cosas al mercadillo No, amanecidotes Llegan estos güey Le mando un abrazo A Memo Loco De la 106 En uno de los mejores Radares que hicimos Ahí en la En la granja sanitaria Conocimos a Memo güey No, no mames Un curso de inducción Realmente a A la malandrería En la colonia Hermano Te voy a poner esa Estas las tienditas Pues ahí está ¿Te sabes alguna anécdota De la tiendita tú? Porque con tu señora O alguna tiendita Te voy a contar yo una Después de que tú me digas No, pues nada más Que si está bien cabrón Tener un depósito Güey La gente No, no creo que No creo que piense Que es lechita Pero sí Es una súper chinga Carnal Para que no te cierren Cuando ponen oxos Ni bodeguitas ahorrera Que tú lo has dicho Ah, no es colonia malandra Si no tiene bodeguita ahorrera Sí, tiene que tener una mini Ahí hay una Y el depósito de mi suegro Don Miguel Que le mando un abrazo Y a Molina también Su esposa, mi suegra Se ha mantenido Y otros depósitos Y venden también así Y latería y todo Tiene todo Le fue aumentando Y empezaron como Tostadas y elotes No, la historia es bien bonita Es de éxito Y hasta una vez Le llevaron ahí unos Unos daneses Unos ejecutivos de Dinamarca La Coca-Cola los llevó Para que vieran Cómo Cómo funcionaba un depósito Era un Era un como caso de estudio ¿Se dio? Sí, carnal Fue Y pues bueno Producto del trabajo Mi suegro se levanta Para la fruta Que esté bien escogidita Que esté cuidada No, también Ella se levanta, hermano Ok Pero Pero es bien ejemplar Tener un negocio así, carnal Y anécdotas Bueno, pues Lo han asaltado, cabrón Llegan a veces Bien pinches cricosos A sacarle pedos, güey Que tiene también una reja No, ya tiene que tener una reja No ha llegado a ese punto, carnal Tiene un portón Por el que te entrega Cheve Ahí por al ladito Fuera de hora Ok ¿Y estás quemando? No, no, no Pero es también necesario, carnal Buenamente Cheve Más que quemarlo Es promoción, güey No Saludos al Don Y vayan ahí A los abarrotes ¿Dónde están? Don Miguel en la Protexa La Movimiento Obrero Como es conocida también Pues si quieren comprarle cervecita O lo mejor Que te digo Yo te cuento la historia ¿Qué te pasó? En mi casa era un señor que vendía Tenía su tiendita Y era muy característico Primero llegar, pan duro O sea, que le iban y le dejaban pan Y no se vendía Y él lo seguía vendiendo Y antes a mí me tocó Que las hieleras de Coca-Cola No eran de las que ahorita abres así Si no eran Claro Deslizabas Abrías y venía Dos litros de leche a la perla Y al fondo Puras Coca-Colas Tres cartablancas Pero ya soltaban como óxido El refri Sí, sí, sí Ya estaban contaminadas Ya estaban contaminadas Había una barra de De mantequilla primavera Sí Este Porque el vato metía Quería meter Que su produce lácteo Su jamón Lácteo, leche, cremas Una crema reventada Mero atrás Donde se le iba a caer a alguien La mermita Y luego llegabas Y tenía el vato en la barra Chiclitos que te pagaban El hijo de su puta madre Con chiclitos Te quedé en la feria No tengo tres pesos Pero te voy a dar con Canels Con canels Canels y chiclitos Yo un día le llegué como 200 canels Le dije Voy a querer un hook do Esto no es dinero Le dije pues con esto Me pagas tú la puta feria Sí, es una mamada Cuando te querían dar cinco bolas Te puedo dar dos bolitochas Dos bolitochas No, güey Ajá Pero sí Sí es todo un arte Dar la feria, carnal Por ejemplo En estos lugares Muchas veces La gente te quiere picudiar, güey Y sobre todo El arte de atender un depósito Es que se vayan hecho verga Que compren y se vayan Para que estés dándole flujo, güey Porque sí Espanta que hay un chingo de banda, güey Entonces lo que quieres es Y cobrar rápido es el arte, güey Diecisiete Ya está, veinte Van tres sobres Llegan a la verga Sí, tienen su frutita Te digo Eso es lo que hace que un depósito Vaya diferenciándose Y estos depósitos Se vuelven tan necesarios Es que son el lonche del lunes De los huercos La señora que no alcanzó A hacer el lonche El día siguiente Salir del apuro con la leche Cuando el viejo Te va a meter unos vergazos Y no le haces hot cakes O sea, cosas así ¿Tiene que incluir el vergazón? ¿Quién entes? Si a este Voy a operar uno de estos Si tienes el 30 No, pues güey Todos en Santa Catarina Por eso yo admiro tanto a mi suegro Todos los depósitos Casi todos han cerrado, güey Por el zoniano Pues también porque les piden piso Y eso nada Y sobre todo porque pusieron Un bodeguita horrera, güey Enfrente Que pues es Es la cúspide de Es el imán Es el imán de los barrios malandros No, y está bien cabrón Porque siempre hay una pareja De Donalgo y Doña Tantos Sí Que andan en los 50 Pero todavía tienen vida sexual Y de esas que llegas de Llegas de Chavillo Y luego Oiga Con una moneda Y no salen Y te asomas Atrás de los cronchos De las abritas Y Doña Maga Le está haciendo Unas mamadas Al señor Doña no me escucha Y lo Los cronchos, güey Baja los cronchos Y está la señora Prendida en Don Sí, sí Agarrándole los huevos Y tú nomás así No es el caso Doña Maga Y la señora ¡Ey! Ahí voy Y te atiende sudada Estás haciendo sudada Y así con la blusita media abierta Sí, con el pinche braci Está cogiendo de acá Ya está, pinche huerco Pendejo Y luego está El famoso video del morrillo De que son 13 Es en una tienda Que vende dulce Así que también Son inversionistas, güey Compran un chingo de dulce Y te lo venden El gusanito solo El gusanito vale 3 Pero a él le vale Como en un centavo O sea, en 13 Y la lleva Les da refresco Y el marrillo Luego te acuaste Y compras En una onda gigante Como Escogías un número Le raspabas Y te tocaba algo, güey Ya sea una estampita O un tatuaje, güey O algo Era como al azar Pero Venían serpientes y escaleras Serpientes y escaleras, compadre Las estampitas de Goku De Panini también Y de Carla, ¿no? Pero había unas de Había unas estampitas Que eran de De la triple A Y te podías ganar La máscara de octagón Antes Ya cuando Le rascabas Sí Exacto Que le rascabas, güey O posters También había unos que iban Ya tú sabías Cómo diferenciarte Había quienes eran Papelería también, compadre Comprabas el mapa Que te pedía La clase de historia O de geografía, cabrón Siempre tenía de qué Cultura de actualidad Y niños drogándose Así Niños vestidos de blanco Con café No, estaba bien Merga Suero oral también Ahí te encontrabas No, crema Crema de cacahota Aladino Esa ya te mamás La marca Quaker De avena Miel caro Miel caro Para bebé Siempre había Leche condensation Sí O leche La perla O las puentes O sello rojo Sello rojo O cigarro suelto También Raleigh Cigarrito suelto Chocolatitos En forma de balones De fútbol De los que Sí, de los de Chutagol Que tenían como Caramelo adentro Sí Ese pinche dulce También bien de barrio Así, güey El bocadín Los miguelitos La mangonada Los miguelitos La mangonada Las mangonadas Siempre hay una hielera Media vergueada Cachetadas Las cachetadas Cachetadas No, las cachetadas Y siempre hay una hielera Media vergueada Labridas Y había tortillas de maíz Caliditas Que sabías como verguear Al güey O sea, sabías que era un vergueable Si sabía sacarle la cachetada Que mira, la doble es así Y así la gana Y ahí sabías que eran vergazos Ven para acá Lo peinabas como el chomparas Al botija del chombo Yo te voy a decir Cómo es una cachetada Pero de padre Al trujo Tu puta madre Di lo que piensas Haz lo que quieras Métete un pase Y más de la verga Suéltale un vergazo Que no se peine Pero Ay, pues súper Aguante Estuve con algo nuevo Y ¡Oh! Bueno Esto es Ah, mira nomás Podríamos decir Los niños que Fresillas Pues su Su pirámide alimenticia Es diferente La de nosotros ¿Por qué crees que Obesidad y Y estrabismo? Bueno Es por esto Mira carnal Llegar a la tienda Y que te den Una coca en bolsa La santísima trinea De la malandrería Güey El tampico congelado La coca en bolsa ¿Por qué crees Que se estila La coca en bolsa? Porque la botella Posee retornable ¿No? Era porque De ahí nace Básicamente No es porque Alguien dijo Sabe mejor en bolsa No, no Pero Quieras o no Agarran su bolsita Agarras tu joya De dos Digo Los que nos ven Otra parte De la república Todos O del mundo En su país O en su ciudad Tiene que haber Una marca O misma coca cola Que haga un refresco Diferente a otras entidades De sabor Sí Tony Cole en Mazatlán Tony Cole El squeeze en Tampico La joya que se vende acá El squeeze En Tampico Tampico La peña fiel En CDMX En capital Cidra Estás mamando No sé en donde Cidral Y agarras Lo echas Lo doblas Mates el popote Y vas por un dorito Que es Sabes que La cantidad Nutrimental Del dorito De lo que le ponen Es simplemente Son calorías vacías O sea Sabes que Claro Es daño Es daño Te puedes Puedes creer Que estás comiendo algo Pero a la vez No estás comiendo Porque esto fue comprado A granel Cinco mil piezas Por 200 pesos En el centro Y a ese durito Le faltó pobreza Es decir Repollo Frijoles Cueritos Le falta mucha pobreza Y si es el fresa Le echan frijoles ranch Si Dulces Dulces Te estás mamando también Que le falta salsa verde O sea No, no, no A ese burrito le puedes Es un burrito De escuela primaria Fresa Es un durito Es un durito Si Dije dorito Dijo burrito Dijo Los que están en la secundaria Y bueno El tampico Cuando estaba congelado Y le cortabas Y le ponían chamoy arriba Ese pedo Si era la vida Hermano Siempre también Lo he dicho Un buen chamoy Un buen chamoy Acá como dice ¿Cuáles eran tus papas? Tu combo monchoso en la tarde Porque cuando llegamos a este momento Donde Mole Da una receta culinaria De a qué ir a comprar Están vigentes las cosas que Comías Muchita no Pero mira Pero intentémoslo Pero no me voy a salir con que le ponías arriba O sea Con lo que estaba en el alcance Mole Yo llegaba a la tienda Por favor Primero llegaba A este tipo de tienda sobre todo Primero llegaba a la casa de una señora Y le compraba un bollo De chocomil O de plátano Que eso es que Ya le agarras el bollo Y abajo tiene lo negro La nata del plátano ¿Qué pausa ahí? Este se vende En las casas que estamos hablando Una cartulina fosfo Escrito mal Bollo Bollo escrito mal O sea No hay forma de escribirlo bien Bollo con V Bollo Bollo Y te pone ahí los que hay Y a 15 Pero así está anunciado Y luego dice Chocobananas Y quiere dibujar a Chocobananas Y parece el p*** negro De una película Sí, sí Pero está así el anuncio Lo tengo clarísimo Vas, está la señora Con su mesita Te vende bollo Y me dice Si quieres Hay mangonada Que son Mango licuado En un vaso Y le ponen chamoy Y con un palo Y nomás ya congelado Lo sacas De ahí te pasa La tienda de Don Pelos Siempre es Don Pelos Y le compras De mis tiempos Barcel Barcel Tiene unos que se llaman Chipotles Están todavía Están todavía Están delicios Pero vean unos chipotles Y hay unas chips Tocino queso Chips Tocinos queso O unas katsupapas Unas katsupapas ¿Katsupapas son papas A la francesa con katsupapas? No, katsupapas eran unas papas naturales Con un sobrecito de katsup Ok Y luego era katsupapas Le poníamos salsa casera Que hacía la señora De tostada Que le decía Señora, ¿qué le pone? Y lo mató Es puro pinche tomate Echaba a perder Y Cállate los chicos Y agarraba una toalla Y le metió No, dergas Esa era un jabón Que la hija Era bien putilla La hija de la señora Que tenía como 19, 20 Y ella dijo El secreto No, pero Mamá Echa puro Puro tomatechado Ah, el dálmata El chocotorro Ahí se compran Los churritos Churrumáis También Y está el güey El señor Coca de vainilla Ahí la encuentras a veces güey Coca de vainilla De fresa Doble lavada A veces tienen convenio con Pepsi Sí A veces son puntos güey Son lugares Y llega Llega el de la coca Y luego se agarra una vergazos Ah, sí Güey Los incentivos que tienen Para los dueños de depósitos También les dan boletos De estadio güey Le vamos a dar Dos boletos de los rallados Y le vamos a poner El nuevo refrigerador De Cristiano Ronaldo Con Coca-Cola Sí, pinches bonos ya De que tiene que vender 75 mil cocas al mes Don Miguel ¿Cómo en la verga güey? O sea, quieres que mate A 12 cabrones güey Don Miguel de 89 Lo intentaré No, no O sea, es mi amor Le vamos a bajar las cajas Y usted las mete Hijo de su puta Ah, y quieren Y quieren O sea, se adueñan Hasta O sea, don Miguel Mi suegro Hasta el comedor Tiene de Coca-Cola O sea, le dijeron Todo tiene que ir con Coca-Cola Aquí Pero esta es mi vida Aquí no entra nadie güey Sí La recámara güey Está también brandeada Por Coca-Cola Marcelo Sí güey O sea, dicen Queremos presencia en todo Nos pertenece Es el carro de don Miguel güey Está brandeada O sea, parece el Coca-Carru El Coca-Carru El Coca-Carru El Coca-Carru O puede ser el de Nunca te tocó El carrito que trae aquí Un hielo Y le hacía el gato Sí, no Así te mamaste Como no Y todas las esencias Venían en botellas Que no eran Sí, que no eran de eso De tequila de la viuda De horrito salsa Y con un adaptador naranja Así de plástico Que tenía puntiagudo Y el de vainilla Era color así negro Que dices A la verdad Sabe bien rico Era adictivo O azul Pero ese yuki de vainilla ¿Te acuerdas que Antes de darle con la pinche cuchara De un pinche sorbo Era que Y era un pinche Acá Shot de azúcar Bien denso Oye Y le das un sorbo Y ya se quedaba blanco El hielo Con un sorbo Sí, de hecho Sí Te costaba 35 pesos El sorbo Yo pensé que el vato Que te lo había vendido No, que te lo había vendido Ah, sí Explica por qué es esto Carnal El fenómeno De Del que la logra hacer En En las colonias malandras Siempre hay alguien Siempre hay alguien De hecho Nosotros teníamos un amigo Que vivía En Riberas del Río El vato Su papá Le mandó un fuerte Ahora son muy buenos amigos Toda la familia Es muy amiga Y le mando un abrazo Ellos saben quiénes son Y el papá Era gente Trabajadorcísima Pero vivían en Riberas del Río Que es una colonia De las que estamos hablando Una región de Guadalupe Una zona de Guadalupe Muy así Pero es la mamada O sea, todos se conocen así Y él le pegó A una suela Una suela de zapato Que lo hizo Irse al estrellato Y se vinieron acá A Del Paseo Y ahí Mesa de billar Televisión De esa grandísima Y la madre O sea, la rompieron Pero hay gente Que no se va Cuando la rompe En la colonia Sino que su misma casa La convierte en la mansión La mansión del barrio Y esto es un ejemplo Porque entras a estas casas Y por dentro es esto Acabados que dices Tú, qué pedo No, los acabados Son los típicos Son el cuadro que dan En el Hub Depot Que son Tiritas, cafés Con cremita Ese es el típico Y cuadro de vidrio Papel tapiz Y cuadro de vidrio Que pones una ventana Con cuadro de vidrio Ese es el que te digo Ya le empezó Bien en la colonia Ya Empieza a destacar Por fuera la casa Y el vato Tiene dos bicicletas En el Porsche Un asador tipo Weber Y este Y patines de los niños Y siempre que No meten Los presumes Los deja afuera Para que se vayan enterando Porque sí Si pasa O sea Quieres que se vayan enterando Y esta es la forma Pues no es buchonería Pero vas haciendo Candeles así Candelabros Que hay leones De piedra Afuera ya El acabado Tiene O sea Tratas de que no se parezca Nada a los de los vecinos Que dices Te estás mamando Hasta el vecino Te puede decir Me estás exhibiendo Hay una cuestión de respeto Los otros vecinos Ya saben Si es de aquí Sí O sea De que se quedó aquí O sea Si te valoran Según yo Si es de que Se quedó aquí Se quedó aquí Y si traen un pedo Extra Policía Ve con el Sí Si lo abrazas Ese güey puede ser Como el Hasta el El que le fue chido Normalmente Pues por ejemplo Hay músicos Que les pasa esto Hay futbolistas Que deciden quedarse Güey En donde crecieron Y está chido Porque también es una forma De conectar con su Con sus raíces Y no perder el suelo Pero así también No se pasan de verga Si vives una colonia popular Te empieza a ir bien Y tu casa es de 4 por 7 No empiezas a hacerla De 3 pisos Hay raza que empiezas a hacer Casas de 3 pisos Se ven adecuaciones Se ven adecuaciones Como forzadonas Muy forzadonas Empiezas a ver arquitectura Así de Ah chinga ¿Qué pasó aquí güey? O sea O sea Dueñan de la banqueta Para estacionar un carro Y después llegan Los supercívicos Y esas mamás Y te chingan la banqueta Los vergadasos Puros vergadosos Fíjate los supercívicos En Monterrey No cállate Ya estuvieran levantados Ya los hubieran levantados Amigo Afuera Afuera no sé güey Que se vayan Todos esos de la linda visita Que se vayan allá Atrás de la central No te puedes poner ahí compadre Y lo todo Te puedes poner Donde tu chingada madre quieras Compadre Dios te bendiga Regresa Regresame el dedo gordo Que me acabas de tomar Tachi Tachi a la labor Que hace el comandante El comandante Esto es muy típico Estética Siempre hay un Un vato j***o Un j***o Que tiene Sí con todo eso Un j***o Que tiene su estética Homofóbicos Sí no pero somos A todos ellos no se han j***o Sí no se han j***o Son amigos Los homosexuales Yo hago un buen Es el mes de Pride Sí Es el mes de Amazon De las marchas ¿No viste? Tú tuiteaste mamalón Sí güey Porque te digo A mí me dio mucho gusto Que hubo el mes Pride Aquí en Monterrey Y qué buena organización De este tipo de evento Oye La policía estuvo Cuidando la marcha Sí hubo algunos putazos Pero se alcanzó a calmar el pedo O sea Pero no pasó a mayores Hubo putazos en frente y atrás Pero Y en medio también Pero como que ya no se Ya no se Se abrió la bola ¿No? Se distribuyeron O sea Como que se Se lograron contener Porque si estaban empezando Ya a salir Estos de control Los putazos Pero Saludos para todos ellos Qué bueno que no se No se golpearon Y que Fueron Nomás así Dos o tres tiradillas Está Está chido Y ya el Chile Bien 2022 Fuera de pedos O sea Queremos mucho No debería Nadie sentir culpa Ni nadie debería Hacerle sentir culpa A alguien por Por mamar vergas Sí Para nada Y por metérselos Por metérselos Grandes amigos A todas mis amigas Y la queso Y la queso Y que Bueno Normalmente La vieja que tiene Está bien chillido Con todo respeto Lo que quiero decir El j*** que tiene O el homosexual Que tiene Es que no siempre Siempre es el j*** Carnal Acuérdate que a veces Es la señora Es la señora del punto El que tiene la estética Tiene estética Y tiene un show Un show de las noches De muñequitas Así de que De j*** ¿Has visto eso? Es de que Las ñecas yecas O las Sí O sea donde se pueden Sentir más cómodas Y aparte poner en práctica Sus dotes artísticas Porque estás agarrando el pelo Si me sacas tú Juan Y luego ¿Quién eres? Juan el j*** De la estética ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? Es que aquí jalo también ¡Aplaudiendo! O sea Para más Giras y giras Siempre O La vieja sabrosona Que tiene una estética La Wendy Que se la andaba cogiendo Dicen que un jugador De los rayados Iba por ella Sí Siempre trae una historia De que el Alacrán Jiménez Se la estaba cogiendo Se la estuvo cogiendo Un marteloto Ah esta morra no sabes Siempre Un portero El Tirso Carpizo El segundo portero El segundo portero De rayados Ándale Siempre El Mochis Cárdenas Anduvo saliendo con ella Aquí venía un Mustang Por ella Ese es como El logro de ella Aquí venía un Mustang Y era un vato De los rayados Pero no se vea Pero decían Que era el carrito En cuestión de mercadotecnia Normalmente Sus emprendimientos Empiezan con las patas Pon el nombre Y se la pelan Estética Gaby Usted diga Unisex Espérate Dame algo Uñas El logo Ni se diga Cortes Adoido El logo Lo hizo el grafitero De la cuadra Que hay un vergo Siempre un vergo De hecho Algunos de ellos salen A través del arte Del graffiti De ahí del barrio Y son joyas Que los de ahí mismo Reconocen Porque vuelven años después Y se avientan un muro Y se vuelve una historia Carnal Esa la pintó el Adán Ese güey se fue a los ángeles Ustedes 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 Y normalmente También están pegadas Con trozos de cartulina Los precios Si 75 corte express No me mamé 75 Ustedes No yo creo que 35 pesos 45 pesos Y lo que más me encanta Hermano Hoy se puso muy de moda Que tú llegas Y le dices Mira lo quiero así Cristiano Ronaldo Y te dice el barbero Nah Ustedes 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 N cantidad de excusas Estas morras Tú les llevabas Güey el toñón Y a la verga Siéntese mi hijo A la verga Siéntese a la verga Sobre la verga Se lo dejo Póngase a las vergas A las vergas Siéntese ya Y en la radio Cochinero Y a comparación De que va a ser la barbería Que está Jonathan El Brian El Brandon Que compraron Una silla usada De barbero De un vato De mosca Pero ya usadísima Si de que No ves que balasearon A Jimmy Y quedó Las lucías Quedaron ahí Y me las vendió Su mamá En dos bolas Cada una Si 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 Bien cabrón Y el vato Le dices Eh un low fade Y la chinga Claro Y te empieza A rasurar El vato Y te deja Así de que Te corta Con la Como tipo Así Low fade Con la Con la navaja Pero te lo deja Bien arriba Hasta acá Te hace el cuadro Hasta acá Tú bien cagado Me acabas de destruir El pelo Y todavía te pidió Hacer un en vivo O sea Me grabaste Mandándome A la verga El cabello Me puedo tomar Una foto contigo Y el vato Y ya te pone Te pone En sus instagram En todas sus Redes sociales Gracias a Adrián Por la confianza No me sacate A la verga Y a los futbolistas Les embola Cortarle el pelo A los futbolistas A mi me llegó La época esta De las barbers Donde Eh no quieres ir A donde se lo corta El guiñac Y yo que vergas wey Que te la maman ahí O sea Te llevan una maestra De kinder O que wey O sea Que pasa wey Dígame Que va a pasar No no Nada más te lo va a cortar El wey Que se lo corta Guiñac Y que vergas wey O sea Pero empezó este mame De que al barbero Pues ya está bien Pues es lo que lo da a conocer Pero Pues la neta Uno como vato No se fija Y eso los barberos También tienen que aprender No le ves el pelo A alguien Y dices No Tú ya Tú ya traes Tú ya traes tu corte Sí wey Tú ya Sobre todo después de los 25 No hay quien llegue con No que te Que te venga a cambiar la forma De cortarte el pelo Ya traes tu corte wey Sí Ya traes tu Tu estilacho Y si quieres Y si quieres que te lo manden A la verga Había un chuis Ajá O sea Tú quieres Es más Ahí Ahí nada más Te sientes y le dices Mándamelo a la verga Por favor Por favor Quiero que me lo mandes A la verga así Y ellos te lo mandan A la verga con madre Cuarado redondo Y la bata Nuestro estilo es la tijera Porque no le meten maquinita Porque se casan con la tijera wey Sí de esa barbaría que llegas Y hay dos tv novelas Y dos tv novelas Y una tele No tiene una tele de 60 pulgadas Para ver La 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 champion Es una tele chiquita Con un Nintendo Mil juegos Mil juegos Ahora Wey Las Ahora que mencionas Las barberías Que traen experiencia ¿Cuánto les duró Las barberías Dar cheve wey Que dos días Dos días wey Dos días Es como Uber wey Igual empezó con agüita Y las barberías también Hasta te Te bailaban Si quieres jugar FIFA Ahorita vas Tienen el Win 11 2006 2006 Si quieres jugar Ya va la cargada Ya ha tronado la cargada Es como el Uber Que antes te asetaba con agua Ahorita Súbete a la cargada Pero llegas a una Donde no te cortan la barba Y te cagas Nosotras me emputé wey Como que nada más Era peluquería Y como que sentí que regresé A 1999 wey ¿Qué te dijeron? Y dije ¿Cómo que no cortas la barba wey? Pues ahí traes todos los instrumentos cabrón ¿Y luego? Dice no No cortamos barba Entonces como que no se meten tanto en ese pedo Pero cada quien Y el barbero chingón Mi querido Adrián Es el wey que Que trae un Beetle convertible 2000 Si Si Color Todavía trae un K Azul verde Azul turquesa O trae un K Y te dice La Torón me salió en 38 Pero lo quiero vender Porque ya quiero Si wey Coyote Quiero Quiero comprar un carro De Están vendiendo una Blazer Este en 53 Cargón ¿Por qué no das eso En enganche Y sacas un carro de 2022? No wey Sí Y también otra cosa clásica De barbería malandra Y sobre todo ahora En Juárez bajó la criminalidad Porque existe la barbería Wey Hicieron un torneo de barberos Y a la verga Wey Estaba medio Juárez ahí Wey Que está chido Le mando un abrazo a Cheque Que es el que me lo corta Mi compadre de Juárez Y que neta lo rescata A veces estar en la cagada Pero tú sabes Que estás en una barbería malandra Cuando están pintados Con óleo Los cortes Los modelos están así Y están pintados así Y como pues Mucho tiempo Los rotulistas wey Tenían jale aquí Hoy la banda Prefiere imprimir algo Que dibuja en internet Alguien Pero Aquí no sé Escríbanos Pero los rotulistas Tenían jale Los de los salones De fiestas por ejemplo Antes todas esas mamadas Eran artes que pintaba banda Julio se pera antes Antes wey Era puro rotulista verga Entonces esos salones De barberías así Donde por cierto Siempre estaba El caramelo ese ¿Cómo se llama esa mamada? Es el caramelo ese Pero fíjate Ya se lo han robado tres veces Que siempre se lo roban Sí, sí, sí Otra barbería El loquito del barrio El loquito del barrio Que está arriba del techo wey Ahí lo trae Y trae un anuncio de alto también Que se robó ¿Para qué no sabes? Que tenía un asador Pero con todo y carbón Prendido Se lo robó yo Oye, pero es como novela, ¿no? A veces A veces ya Lo escuchas cotorrear Con su mamá Así en la tienda Que piensan que están solos Y no está tan loquito O sea que el vato La juega de loco Sí, mamá Cópramelo El jabón ¿Y lo que anda, loco? Oye, mi amigo Barbería que te cobran Esta es barbería De barrio peligroso Te cobran Tiene una tarima De recepción O sea, hicieron dos tarimas Tres tarimas Por una recepción Que para ellos Se les hace cool Vende Productos de Hay un producto ¿Cómo se llama? Minoxidil Minoxidil Suavecito, está suavecito Sí, minoxidil también Minoxidil también Y pero aparte Vende otras cosas Que no te da La valoría Venden País de quesos Sí Sí Hay país de quesos Y dices No, lo está vendiendo Mi ruca Te estás mamando Te estás mamando Con eso Y normalmente Ahí Si tú Si tú no quieres platicar Con el que te corta el pelo Ya valiste verga O sea, va a ser un corte incómodo O sea, si hay que contestar Hay que ponerse bien A las vergas Siempre hay un pandillero Que juega a fút Hay una cancha Aquí se ve bien verga la cancha Pero de barrio Es de tierra Eso es en Suiza, güey Sí, güey Es de tierra Así, cafezosa Y en la esquina Todavía está un cuadro De una empresa Que estuvo ahí hace muchos años Y la derrumbaron Y ahí es el tío de esquina No, no Te barras ahí Y se te Pongo cámara tuya Si le abrías Desde el tobillo Está acá Es terra, sería de balazos Compadre Esa cancha No sé ni por qué está ahí Es como para el fútbol Hay un week que vende Tepache Y ya fue Sí, no, de todo De todo También el que vende topitos Con salsa Tiene la distribución de encanto Y le pone crema y salsa, güey La crema la rebaja en agua Es la crema de bolsa Que tiene queso amarillo Así, bien amarillo Y la blanca, blanca Y le pone todavía así, güey La rebaja con agua Y también hay 15 para el arbitraje No los traen todos, güey Porque uno dice Me descompleto la caguama Están las frases De los libres y locos En muros Así, donde no piden permiso Obviamente te amenazan De que a la verga Aquí vas a estar, güey Te va a llevar la verga Si no me dejas Y un chingo de estos En las polveras De los carros O un chingo De calcas En los carros De Spikes Sí, no, no En una época Malandrona Anuncios de políticos En las paredes, güey No pueden faltar Y está el güey Que también sabes Que si pierde Tigres o rayados Va a estar de malas Y está buscando problemas O sea, te está cazando problemas Como la purga, güey O sea, si sales Te lo vas a encontrar A la verga Y este se termina el juego Y una barrida Y lo ¡Eh! ¡Eh! Sí, sí, sí Y se va corriendo el árbitro Se agarran a pedradas Entonces agarra Susuru Guindo 9-7 Y se pela, güey Y choca Se voltea ahí En Miguel Alemán Y este Un topaz Un topaz Mamalomba Ah, sí La clásica Pues, güey Muchos jugadores De extracción de barrio El que ahorita lo mencionaba Serios Wittrón, güey El mismo Severo Mesa Creo que también es de extracción Acá De barrio Pero, pues, por eso Llegan bien Bien curtidos, güey O sea, meten bien la pierna Ya saben Y si se arman las pedradas, güey Yo tengo A esa sí me la sé Yo jugué mucho tiempo En Tres Caminos Mando un abrazo ahí En Tresca Allá en Eloy Cabazos Hasta donde da vuelta el viento Entonces, desde llegar a San Roque Estaba Se ponía bueno Y en todas ligas La liga Venustiano Carranza La de San Nico La de Vitro, güey Hay ligas bien chidas En donde conoces banda Que vive en barrios malandros Y ahí también te enteras Cómo está el pedo Y te dicen No, hombre En esta liga Algún equipo que traía Este Al Chaca El Botafogo El Sao Paulo Es una mamada El Biberones El Caribú Y esas mamadas Aquí venía Severo Severo Mesa Y deja tú Llevan las credenciales Dices tú ¿Cómo que tienes 16 años? Lo ves con bigote, güey Ya con el pinche codo De polvorón, güey Ah, güey Te mamaste, güey ¿De dónde tienes 16 años? Parece nigeriano, güey Está jugando a él Y se le queda viendo su roca Y tiene una niña chiquita, güey Una niña de 6 años Sí, clásico Y siempre un pinche valorazo Van y le pega a la niña Y se oye Sí, sí, sí Ah, cuando es boy Gana a la niña, Mariana Y la niña ya está chamagosa Y cagada Sí Porque nada, nada más Una vez al día Le voy a cambiar el pañal La cagada ya la niña, seguro Sí, de que le quiten el pañal Y lo pasan en tierra Sí Y luego la tostadita con salsa saliendo No, no Tostadita con salsa Tepache O también hay un señor Que vende juguetes ¿Dónde te ha tocado, güey? Es que vende juguetes innecesarios Sí A ese güey le compré, güey No, vende juguetes innecesarios De que llegué Y me dijeron un juguete Y compró Era una cerbatana Con una bola de... Díselo Sí Cosas bien Bien así Espantazuegras ¿Qué es una espantazuegras? Un popote loco Que una pendejada Te estás dando a mano Sí Sí El elotero en tiempo de Navidad Qué mano, güey No se nos está yendo nada, hermano Nada, nada Calles cuarteadas, güey ¿Qué? Calles cuarteadas también, güey Calles cuarteadas Elotes Chingo de changuitos En los medidores de luz Chingo de changuitos Y tenis colgados Y del gas también El cable Todos colgados Tenis colgados También a veces Anuncios de que Tocadas va a haber, güey ¿Ya vieron? Échale la que sigue, hermano Anda todo culiado, mi compadre Pero bueno Esto es El mercadito Los que nunca pueden faltar, hermano Mercaditos en las colonias populares Que la gente se autoemplea Y está mamalón, güey Y siempre está un señor Que vende tacos de carne asada Y el vato está cortando la carne asada Y te das cuenta Que tiene un brazo de plástico El señor era trailero Y un día Saludó a un camarada Y pasó otro trailer Con la señora que vende ropa Y perfumes de McAllen Que normalmente está divorciada Trae la ceja tatuada Y anda en leggings Y sí, vestida bien En leggings, pero formal No deportivo En leggings, pero con un pinche Bufanda de cuero Y pendejadas Y es una puta Sí Ese es Y hay mercaditos de colonias Por ejemplo En el sur está el de la Florida De la Florida Que sí se posiciona Güey De tres caminos también Está Hay otro El de la solidaridad Güey O sea Hay uno que ya También bien chingón Como tipo Tepito Y ahí la bandita Hace su lana Llega de fuera Incluso Pero pues también es Como las colonias malandras Pablo de la Garza Ponerse a las vergas Es irse ganando De que si ya sabes Que esa zona Como en el estadio Tú no podías llegar A rentar un espacio Los de ahí Los de ahí lo manejan Ellos son los que manejan El que vive ahí El control se tiene Los que son de ahí Güey Los Bueno, lo tienes que hacer Lo tienes que imponer Vergazos El mercadito que vende Las gorditas de azúcar El güey que vende Smoothies de Oreo Y este Sí, siempre hay uno Que le invierte Un poquito más Faiuca Faiuca gringa Faiuca gringa De pronto trae Pantalones True Religion Se instila mucho La paca True Religion El güey que vende Antenas de conejo Para la tele Estás mamando Equipo 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 Sierras Sierras Desmalezadoras Güey Fierritos Que fierros Sí, puras mamadas Que dices tú O está el mercado El juguete Pero bueno De no ser No es tanto De colonia malandra Está en la y Digo A ver si voy Me dijiste Está muy pasado De verga Ir ahí carnal Si vas ahí con dos mil bolas Sales bien surtido Bien surtido Carnal Pues nos terminamos Ya te está marcado ¿Quién te está cagando el palo? No sé carnal Pero bueno Señores recuerden que Chequen las fechas Que estaremos próximamente Hermanos de Leche Tanto como León Tijuana Aguascalientes Reynosa Faltan creo que Veinte boletos Para que se llene La segunda función También chequen En Torreón En Hermosillo Estaremos próximamente En Delicias No Nos han estado diciendo Que no la cancelemos Sí la vamos a cancelar A la verga No han respondido No han respondido No han respondido De Delicias De Delicioso No tienen nada O sea Chihuahua Les está cayendo los hijos Delicias No van a hacer lo mismo De hecho ya Preferimos ir a comer Pizza Menonita O güey En lugar de ir a Delicias Vandal Chile Olvídense Está canceladísima Hay boletos A todos los que han Comprado boleto No vamos a ir Porque Es que no queremos ir Porque No quieren que vayamos No están a la altura O nosotros No estamos a la altura 5 mil boletos En Tampico En dos horas Vender eso ¿Quién lo hace? ¿Por qué Delicias no? ¿Por qué Delicias no? Bueno Están ustedes Pero A menos de que se llene el lugar Nos hablaron de Tlaxcala Quieren que hagamos También estando No voy a ir Pero en Tlaxcalteco Así que Es como el coreano Sí Ojalá No hayamos ofendido A nadie Ni Ni alguien pueda ver esto Como una No váyanse a la verga Al que lo haya visto Como sea Me vale verga Ya sabes como somos hermanos de leche No vale verga Y Si somos clasistas O somos mamones Es que esto también lo vivimos nosotros Y recuerda Un beso Siempre da una felicidad Como el Justin Bieber No Sí güey La muñeca En la ratonera Ha nacido Un beso No vale verga Nos vamos señores Se me antojó Unas tostaditas con salsa Y la independencia Nomás ir a caminarla Si trago ganas de irla En la independencia Con un collar Un ángel tres Y un chino dinero Quiero sentir el rigor Me encantó Saludos a todas las colonias populares Los queremos mucho Saludos a mis compadres De allá del pozo Saludos a la moderna Al pozo Los de la moderna No está tan malandra Pero no pues Sí güey Pues no tiene mucho de moderna Neta La anillo artillero La coyotera La 106 La Pancho Villa La granja sanitaria Valle de Santa Lucía La independencia Sierra Ventana San Ángel Está Tierra y Libertad Está Pueblo Nuevo Está Los Fresnos Fresnos es malandrísimo La croqueta La croqueta también La croqueta de perro Ahí por conchello En la industrial En la vidriera No me va a trate Bueno Guadalupe No mames Está infestado De colores Pues todo Guadalupe No mames Casi todo Más country Es lo único Casi todo Guadalupe Pero todo Guadalupe El chile El chile De Loicabazos Del smart fit Para adelante Y para atrás Viene la verga No me voy a enseñar A verga Yo no voy a enseñar Marfit No quería No quería La gente que va ahí Pero bueno Igual el gimnasio Pues nomás la linda vista Y country Y country Y la linda view La linda view Ahí nos movemos Centauro Perraz Y la queso La queso La queso chichota Oye compadre Pues nos vamos A chingar su madre A chingar su madre Espero que les haya gustado Este episodio más De Hermanos de leche De leche Tira